Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura Ortega Murillo sigue imponiendo su ley a fuerza de decretos y manipulaciones descaradas, colocando a sus peones en el poder sin respetar ni las mínimas formalidades legales. Esta vez, el régimen ha ignorado abiertamente la ley de municipios y pasado por encima de la figura del vicealcalde en Granada, para imponer a Lourdes Medina González como nueva alcaldesa. Medina, una figura leal al sandinismo desde su dirección en el centro escolar Lorenzo, es solo una pieza más, en el tablero de control absoluto, que Ortega y Murillo manejan a su antojo. Con esta maniobra, muestran que cualquier atisbo de democracia local es una ilusión que aplastan sin piedad. El descaro ha sido tal que el Consejo Supremo Electoral, siempre en silencio cómplice, ni siquiera ha emitido una declaración formal sobre la juramentación de Medina, dejando claro que la legalidad en Nicaragua es solo un juego de apariencias. Mientras tanto, Fernando Rafael Rivas, el vicealcalde, es relegado a un papel simbólico, incapaz de hacer frente al dominio férreo del FSLN. Esta estrategia calculada demuestra que Ortega y Murillo están decididos a consolidar un modelo de partido único en todos los rincones del país, aplastando cualquier resquicio de autonomía que amenace su dictadura disfrazada de gobierno local. Pasando por encima de la ley de municipios, el régimen sandinista ignora la figura de vicealcalde y pone como alcaldesa de Granada a la concejal sandinista Gladys Lourdes Medina González, en sustitución de Rosario Caldera López, quien fue obligada a renunciar de su cargo el pasado 10 de octubre bajo circunstancias polémicas. El vicealcalde de esta ciudad turística, Fernando Rafael Rivas, había asumido temporalmente, pero al parecer no cuenta con la venia total del régimen. Y el pasado 17 de octubre, Medina González, reconocida profesora y fiel militante del sandinismo, fue presentada oficialmente como alcaldesa en un acto político celebrado en Diriomo. Y como ya es costumbre, la dictadura sandinista designa alcalde según su conveniencia, aunque el Consejo Supremo Electoral todavía no ha emitido información ni ha publicado imágenes sobre la juramentación de Medina. Un golpe devastador a la imagen cuidadosamente maquillada del régimen Ortega Murillo. El youtuber español Sergio Arce se infiltró en Nicaragua para mostrar al mundo las horribles realidades de la dictadura. En su video titulado, Entrando ilegal a una dictadura, así me colé a Nicaragua. Arce relata cómo agotó todas las vías legales, antes de verse obligado a ingresar de forma irregular al país. Recorrió León, Mateares, Granada y Managua, capturando la opresiva presencia de banderas rojinegras y la tensa atmósfera de un país donde el control político es absoluto y la represión es constante. En su relato, Arce confiesa que Nicaragua, un país de volcanes y ríos, lo confrontó con una realidad brutal y le dejó secuelas de incertidumbre y temor, sintiéndose vigilado y expuesto. Arce no es un youtuber de contenido político, pero no pudo evitar documentar el calvario que vivió durante su visita. Aunque nunca había hablado del gobierno nicaragüense, fue tratado con hostilidad, enfrentando situaciones de tensión y una represión que jamás imaginó. El creador de contenido expuso cómo el régimen de Ortega Murillo orquesta un ambiente asfixiante en el que cualquier comentario puede interpretarse como una amenaza, mostrando así al mundo que la libertad en Nicaragua es solo un espejismo. Por medio de un video, el creador de contenido Sergio Arce de Nacionalidad Española grabó paso a paso cómo entró a Nicaragua de forma ilegal para poder documentar cómo se vive en la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El youtuber aseguró que antes de entrar de forma irregular hizo de todo para ingresar a este país centroamericano, agotando todas las vías posibles. Arce indicó en su video que lleva como título Entrando ilegal a una dictadura, así me colé a Nicaragua, señala que está controlada por una dictadura que decide absolutamente todo en este país y que la represión y el control de todo lo que se dice internacionalmente es cierta. El youtuber mejor conocido como Arce de viaje, entró por la frontera del Guasaule y visitó las ciudades de León, Mateares y Granada, donde observó banderas rojas y negras por todos lados, algo que le llamó la atención, pues aseguró que nunca había visto tantas banderas de un partido político en una ciudad. También visitó Managua, la capital de Nicaragua. Al finalizar este video, también aseguró que vivió momentos de tensión y un calvario. Hasta ahora mi contenido nunca se ha enfocado en política y seguirá sin ser mi intención. Sin embargo, esta vez la situación fue diferente y aunque no lo elegí, os voy a mostrar otro capítulo de este viaje y por eso os lo muestro, porque también forma parte de esta aventura que estoy viviendo por todos los países de América, donde me topé con un problema que nunca imaginé vivir. El voto no mata a nadie. Nicaragua es un país de volcanes, ríos y paisajes deslumbrantes, pero también marcado por una historia de lucha constante. Uno de los países con más dictaduras en América Latina hasta el punto de ser conocido como el país de los dictadores. El régimen Ortega Murillo revela una vez más su desprecio por los derechos humanos al admitir, implícitamente, la desaparición de los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez. Dora María Telles, exguerrillera y actual opositora, denunció que la negativa de Ortega a permitir la entrada de la Unión Interparlamentaria Mundial para investigar estos casos, confirma el oscuro manejo de la dictadura. La familia de Rivera y activistas han exigido pruebas de vida, mientras que informes sobre Enríquez detallan condiciones inhumanas de detención, aislamiento extremo y prohibiciones de visita o paquetería. La cruel fórmula del régimen para quebrar a sus presos. Estas prácticas represivas se suman al historial macabro de Ortega Murillo, que usa la desaparición y el encierro en condiciones denigrantes como armas de control. La dictadura, en su aislamiento internacional, sigue bloqueando cualquier entrada de comisiones independientes que puedan destapar la verdadera situación en Nicaragua. Telles subraya que Ortega solo permite la entrada de quienes pueden ser manipulados para maquillar su imagen, excluyendo a cualquier organismo imparcial que pueda denunciar la brutal represión contra los presos políticos. La ex guerrillera sandinista Dora María Telles expresó a Darío Medios Internacional que la negativa del régimen Ortega Murillo al no dejar entrar al país a la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria es una forma implícita de reconocer que tiene que ver en la desaparición de los parlamentarios indígenas Nancy Enríquez y Brooklyn Rivera. Este organismo pretendía investigar las condiciones en que se encuentran los líderes indígenas de Yátama, ya que no hay testigos que corroboren dónde están y las condiciones en que se encuentran. Telles indicó que esto ya es costumbre del régimen de no permitir que entren a Nicaragua ningún organismo internacional independiente o Comisión de Derechos Humanos, pues nada les garantiza que salgan hablando bien de la dictadura y estos solo dejan entrar a quienes ellos pueden manejar y hablen bien de su represión. En realidad esta medida de la Ortega no deja entrar a la Comisión de la Unión Interparlamentaria Mundial. Es una más, ¿verdad? Del régimen que no ha permitido que ningún organismo internacional, ninguna comisión, ningún grupo internacional independiente llegue al país. En este caso se trataba de un grupo especial que la Unión Interparlamentaria Mundial destacó para precisar la situación de Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez que han sido parlamentarios y por tanto de interés de la Unión Interparlamentaria Mundial y que además se encuentran en condición de desaparecidos y secuestrados por el régimen de los Ortega Murillo.